Y viene Jansson por derecha solo, Tomás Guidara, pisa al área, peligro, va a enganchar, tiene el disparo de Guidera hasta el primero, remate el arquero, Rochino Taunet, el rebote, el cabezazo al medio, la sacó Coelho, la sacó Coelho, brillante, enorme el chino Rochete, cuando por derecha de zurda Guidara sacudió el rebenque, apareció el chino, para taparlo que era el primero de veres que va a traver, viene centro para Prato, marca Coelho, su frenacional ahora, quería Prato, sacó la pelota, Coelho se un costado, toma Florentine, engancha y toca atrás el 7, dejando la pelota para el 5, aparece Francisco Ortega, Vertica con la pelota, 3 cuartos de terreno, allí va dominando el 19, Soñora, sacando corto para Perrone, pero está la reverido, Pabeles otra vez, se abre por izquierda, quien la pide, viene el 5, ahí está, para el centro Ortega, enganchó, fratoca por Otable, se mete ahora el centro, tres dedos, toque al medio, media vuelta, al arco, Rochete, rebote, está... Gol de Vélez, Gol de Vélez, Gol de Vélez, Soñora, Soñora, marca el primer tanto del partido, a las 14 minutos y medio, la jugada por izquierda, dejaron por el camino, a Brian Ocampo, el remate, Rochete no puede tapar todo, tapó Rochete, dejó el rebote allí, no cubrieron bien, y apareció Soñora, para tocar la manza, al fondo del arco, a los 15 minutos del primer tiempo, Vélez 1, Nacional 0 por Libertadores, ha hecho ver el Soñora, el autor de Gones, Golazo de Cololó. Era Nacional el que atacaba, era Nacional el que jugaba en campo rival, pero Vélez empezó a llegar, y lo hizo con peligro, y primero le erró al arco, pero después aprovechó el rebote de Rochete, que quedó bastante corto, y soñó una marca el 1 a 0. Nacional estuvo 5 o 6 minutos en campo rival, no pudo lastimar, se desató, rompió las cadenas Vélez, atacó Furioso dos veces, y ya está ganando. Fútbol por Carve. Esta gana fue Castro, entonces, del terreno, a la cancha Alfonso Treza, con la 19 en su espalda. Sin docentes no hay educación, sin educación no hay futuro. Viva la educación pública, FENAPES, para comunicar que... ...en los operatos, perdóname Oscar, porque va Nacional con Jonathan Rodríguez, que ha tomado poco contacto con el varón en la que va del primer tiempo. El esférico por derecha lo va llevando José Luis Rodríguez, que la pone a que corra Teresa, mira Alfonso se mete al área, peligro, se frena, Piboria no entra al área, todavía toca atrás, remate de Carvallo, Gigliotti, media vuelta, ¡Está! ¡Gol! Nacional, 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 Gigliotti, ¡Gol! De Nacional, señor, el Puma, el Puma, el Puma, Gigliotti, pone el empate a los 31 minutos de juego del primer tiempo, el remate de Carvallo, la capturó en el camino el Puma, Gigliotti, enganchó sobre la salida de hoyos, remató a afrontar al arco y entra, violenta por el medio, inflando las redes, empata Nacional 1-1, el Puma, Gigliotti, el autor de goles. ¡Golazo de Cololo! ¿Querían ver al goleador? Ahí está, querían el gol de Gigliotti, ahí está, bien de goleador, intenta rematar Carvallo después de la patriada de Treza, la pelota le queda ahí, la pelota le queda a él, control, media vuelta y adentro, Gigliotti apareció para poner un gol, importantísimo, cuando Nacional todavía no se acomodaba al partido. Venía de una lesión, venía de un cambio, estaba perdiendo, parecía bastante complicado para Nacional, pero en la primera ya aparece Gigliotti, con esa movida que tienen los delanteros, los goleadores, el giro para quedar frente al arco, y la definición para empatar el partido, juego nuevo en el Malfitani. Fútbol por Carvay. Se viene por izquierda Nacional, abajo Zavala, bien para Jonathan Rodríguez, va Nacional, van por el campo, ya en el área, quedó el rebote para Zavala, el centro para Gigliotti, Zambullo, gole, 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 de Nacional, señor, el Puma, el Puma, el argentino, Emanuel Gigliotti, que hace unos cuantos partidos que no marcaba, Hoy se despacha con dos goles Para darle por ahora La victoria nacional Zambulló La puso junto al poste a derecho Le da vuelta nacional en los 30 minutos Dos para Nacional Uno para Vélez Arfil El Puma, Emanuel Gigliotti Desambullida El autor de gol Golazo De Cololo Y como refrescó el ataque De esa bala Le vino bien a Ocampo Tener a alguien cerca La pelota que le quedó a Zabala Mandó al centro sin dudarlo Y aparece Gigliotti otra vez Con su experiencia entre zagueros Para poner su físico y el cabezazo Para pasar arriba nacional Lo da vuelta el tricolor Entre tanto toque, toque y toque El mérito más importante De Zabala Encontrarse con la pelota de Ocampo Y mandarla de primera Pero mandarla de primera Y mandarla con mucha calidad Un centro perfecto Para un centro delantero Que viene de frente Que mete el doble ritmo Y que clava el frentazo Para mandar la pelota Al fondo del arco Gigliotti por dos Lo dio vuelta nacional Que está cerca De revivir en la serie Fútbol por Carve